Un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y bien señores para los que siguen desde tiempo mis programas podrán recordar que yo en varios momentos he clasificado las peleas revanchas en dos grupos el grupo de las revanchas innecesarias y el grupo de las revanchas necesarias por supuesto tanto un grupo como otro tiene relación directa con lo que se establezca en un contrato antes del primer encuentro o sea a veces tenemos revanchas que si la analizamos bien no son tan necesarias pero aparecen como contractuales y otras veces por no ser contractuales no llegan a hacerse a pesar de que si se encuentran en el grupo de las revanchas necesarias y como se escribe en la descripción en ocasiones estas situaciones dejan plasmada una idea para las postrimerías y para los que de aquí a unos años miran los récords que tienen que ver directamente a veces con este asunto de las revanchas que pudiéndose haber hecho nunca se hicieron en tiempos pasados se concretaban las peleas revanchas sin pensarlo mucho y quien dice revancha dice trilogías o más no se titubeaba mucho sobre todo cuando se trataba de peleas entre grandes figuras y esta concesión de revancha al estilo del caballero en esos tiempos evitó muchas veces que la historia se quedara con la duda y creo que en los tiempos de hoy eso del temor a perder se ha convertido en una corriente los boxeadores de hoy se aferran demasiado a un récord a un invicto y se arriesgan menos y a veces no conceden esas revanchas a sus buenos oponentes pero antes eso de conceder el desquite a un digno rival era más que mantener un récord o de evitar una posible derrota era algo más caballeresco y les voy a poner algunos ejemplos sin tener en cuenta si esas revanchas hayan estado o no en los contratos me voy a olvidar de ese aspecto y por ejemplo me pregunto qué hubiera pasado si Joe Frazier después de derrotar al gran Mohamed Ali jamás le hubiera concedido una revancha recordemos que trascendió en una trilogía o por ejemplo qué hubiera pasado si Ken Norton después de derrotarlo también nunca más hubiera querido pelear con él con Ali repito olvidémonos de los contratos seamos un poco subjetivos si esto hubiera sido así en la historia pues con esas dos manchas Ali posiblemente hoy no hubiera sido considerado por mucho como el mejor de todos los tiempos sin embargo estas revanchas dejaron plasmado en los récords su desquite y su ventaja y eso lo mira la gente qué hubiera pasado si por cualquier imprevisto en el 2001 Jacin Rahman no le hubiera ofrecido la oportunidad a Lennox Liu de desquitarse en una revancha inmediata después del knockout sorpresivo que le propinara pero Liu se desquitó y con otro knockout y esto cambió la historia y el concepto porque querramoslo o no los números hablan para el futuro y cómo se pensaría hoy si Frank Randall no le hubiera dado la revancha a Julio César Chávez en el 94 pero para mí el ejemplo más importante de esta clase es una revancha que de no haberse concretado aquí sí de verdad muchos incluyéndome no hubieran considerado al peso completo Joe Louis como el más grande de todos los tiempos y me refiero a la revancha que sorpresivamente le concediera el alemán Max Melling a Joe Louis en 1938 en medio de la rivalidad política y de esos ideales de superioridad alemana después de haber logrado la victoria por knockout sobre Luis en su primer encuentro ante un Luis en su mejor momento y provocando el alardeo alemán sin embargo no comprendo cómo incluso sin ser Joe Louis en ese momento el campeón aunque si era el mejor Smelling le concediera esa revancha histórica sobre la cual hablaremos algún día con más tiempo esa revancha eliminó la sombra de aquella derrota dos años atrás y permitió que para la historia lo que más se recuerda es el desquite de Joe Louis sobre el alemán a quien le ganara por knockout en el primer round y le quebrara varias costillas eso fue grandioso si Max Melling no hubiera dado esa revancha la historia hubiera sido otra y el criterio sobre Luis hubiera sido otro y como estos ejemplos tenemos en la historia del ayer decenas y decenas de casos pero hoy es lo mismo ¿no creen ustedes que Deontay Wilder quedaría con una gran espina clavada si en definitiva Fury no le da esa tercera pelea? yo creo que se la debe dar porque en su momento Wilder se la concedió a él aquí el ejemplo de Manny Pacquiao contra Juan Manuel Márquez no se presta mucho pienso yo para esto porque aunque muchos aducen que después del brutal knockout de Márquez a Pacquiao el mexicano debió concederle una quinta pelea podría ser pero aquí ya hubo cuatro peleas y cuatro peleas son cuatro peleas y la historia quedó como quedó con ese molesto recuerdo para Pacquiao porque Márquez lo dejó ahí y dejó ahí la historia y el caso de una revancha entre Teófimo López y Lomachenko sería del mismo modo determinante para la futura historia porque por un lado algunos conceden esa posibilidad a su rival vencido pero otros nunca lo hacen y también además de dejar la historia como ellos quieren tampoco pueden evitar que quede la duda independientemente de lo ocurrido en esta reciente pelea entre Teófimo y Lomachenko y como de modo absurdo votaron algunos jueces yo creo que Teófimo López debería concederle esa revancha y de volver a vencerlo entonces sí quedarían en los años futuros lo que muchos podrían ver es el hombre que fue muy superior a Lomachenko si lo volviera a vencer sin embargo de acuerdo a sus declaraciones parece que López quiere dejar la historia así como el hombre que con 23 años venció a Lomachenko sin darle esa revancha una lástima porque esa sí podría ser una gran revancha pienso yo y muy bien podría también como en otros casos cambiar la historia para el futuro porque a pesar de lo ocurrido creo que una revancha como esa sí se encuentra entre las necesarias no sé qué piensan ustedes muchas gracias quiero saludar a los amigos Serguéi Torres a David Cristóbal y a Genaro García allá en Fresno California muchas bendiciones a los tres nos vemos próximamente en otro programa Gancho de Derecha buenas noches gracias 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 Gracias.